Y ya estamos en contacto con Rafael Méndez, que es el presidente de la Asociación de Guardavidas del Departamento de Rocha, a quien agradecemos un montón porque están en horario de laburo, obviamente, en este momento. Así que vamos a estar flexibles a lo que esté ocurriendo allí en la playa. Así que, sin ir más lejos, ya vamos a saludarlo. Muy buen día, Rafael. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Siempre es una buena oportunidad. Bueno, Rafael, ya venimos de nuestros casi tres años de programa, venimos hablando siempre en el verano con Les Guardavidas para saber cómo está la situación de trabajo, para saber cómo está también el panorama al día de hoy. Así que, ¿cómo arrancaron la temporada, Rafael? ¿Cómo están las condiciones de trabajo? Llegaron con todo a tiempo, con las casetas bien armadas. ¿Cómo arrancaron la temporada? Bueno, mira, arrancamos una temporada fuerte, vamos a decir, ¿verdad? O sea, después de mucho tiempo con menos público, por la pandemia, por H o por B, esta temporada arrancó fuerte, arrancó con mucho público. Yo pienso que el clima viene ayudando un montón, ¿verdad? No ha habido lluvia. Por ejemplo, enero pasado, en la misma época, llovió la primera quincena de enero. Y la gente, ya sabe, se frustra porque sale en sus vacaciones y se topa con ese panorama. Pero ahora, por ejemplo, arrancó la temporada fuerte, fuerte. En cuanto a las condiciones, sí, bajamos con casi todo en su sitio para trabajar. Lo que hubo de moras, por ejemplo, fue con aguas dulces, pero es un problema que tenemos año tras año. Porque si ponemos las torres en noviembre, cuando llegamos en diciembre ya no están, pues las llevo el mar. Y luego hay que esperar que se den las condiciones adecuadas para poder bajar a la playa a colocarlas. Que viste que aguas dulces cada vez tienen menos franja de playa. Entonces, por ese lado se complicó la colocación de las torres de aguas dulces. Tuvimos compañeros que tuvieron dos semanas, casi tres, trabajando en condiciones difíciles, ¿verdad? Porque realizar una guardia de ocho horas debajo de una sombrilla, expuesto al viento, al sol, a la arena, se complica. Pero bueno, se pudo colocar las torres y está trabajando toda la brigada con sus correspondientes resguardos. Se sigue colocando, por ejemplo, acrílicos y algunos reparos en las torres. Porque claro, el mantenimiento es de continuo, ¿verdad? O sea, se vandalizan, se rompen, se van quedando viejas. Pero ahora mismo está la intendencia, creo que por acá cerca, en Santa Teresa o Punta del Diablo, reponiendo acrílicos, colocando chapones que faltan y en esos ajustes de las torres de vigilancia. ¿En qué playa te toca trabajar a vos, Rafael? Bueno, yo soy oriundo de la Barra de Chuy y trabajo acá hace muchos años. Estoy en la parada 15 de la Barra de Chuy. Bien. ¿Y cómo ha estado la temporada por allí? Porque leíamos una nota a Pedro Oliveri y decía que más de 300 intervenciones en lo que va del año tuvieron que realizar en nuestro departamento. ¿Cómo estuvo por allí, por la barra y a nivel departamental? Bueno, como te decía, colmado de gente la Barra, pero creo que fue unísono de la Barra a la Paloma, lo que fue la primera semana, los primeros 10 días ahora del fuerte de la temporada, ¿verdad? Después del inicio del año, ha estado todo lleno de gente. Acá en la Barra han habido algunos rescates, pero ya aprovecho la oportunidad para charlar lo siguiente. Nuestras intervenciones más notorias son los rescates porque, claro, es una situación como muy de romper los ojos, pero nuestra tarea más común, más ordinaria del día a día y de todo el tiempo es la prevención, ¿verdad? El mejor rescate es el que no hay que hacer. Entonces, si yo logro ver una situación de riesgo y anticiparla, evito tener que intervenir, tener que dejar mi puesto vacío para salir corriendo y que pueda suceder una cosa en otro lado. Entonces, nuestra tarea principal es la prevención. A través de la prevención muchas veces terminamos educándola a la gente porque vos llegás a la orilla, le explicás a una persona el por qué no se puede bañar allí, le explicás cómo funciona la corriente de retorno y de esa situación la persona ya sale con un conocimiento más, ya sale con una herramienta más para valerse en la costa. Claro. ¿Y cuáles son para vos, en estos 18 días de enero que vamos, los errores o las distracciones más comunes, más frecuentes que tenemos lesbañistas? Bueno, las distracciones más comunes o por lo menos las que más nos rompen los ojos y nos ponen, digamos, en alerta, es el descuido, por ejemplo, con los niños, ¿viste? O sea, los niños en la costa oceánica, donde la gente muchas veces desconoce cómo son los fondos, cómo son las corrientes, cómo es todo, deben estar siempre de la mano y no más con el agua de la cintura, ¿verdad? O sea, un niño con el agua por la cintura logra traccionar y caminar, un niño que queda flotando ya queda a merced de la corriente completamente. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre hacemos hincapié es en la vigilancia de los niños, también porque los tiempos de intervención son diferentes. Una persona adulta que se logra mantener a flote durante unos minutos para que se le llegue el auxilio es más accesible que un niño que pronto se desespera, se debate y es más rápido el desenlace de un final malo, ¿verdad? Entonces, siempre especial hincapié con el cuidado de los niños. Siempre los niños bañándose cerca de los adultos, al alcance de la mano. Muchas veces la gente llega a la playa y los deja a merced de la playa entera, ¿no? Ah, ya estamos en la playa, que lo cuiden los guardavidas. No, negativo. O sea, los guardavidas estamos, por supuesto, para intervenir en lo que sea necesario, pero los niños son responsabilidad de los papás o del adulto que esté a cargo, ¿verdad? Y otra cosa que se viene dando, que ha sido bastante complicada, son los baños fuera de la zona de cobertura de guardavidas, ¿verdad? Nosotros tenemos, a lo largo de toda la costa de Rocha, 54 torres de vigilancia, ¿sí? Que ofrecen condiciones seguras para bañarse en el horario que estamos ahí, ¿sí? Tanto fuera del horario como fuera de zona de cobertura, es mucho más difícil poder ayudar en situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, porque no tenemos las herramientas para llegar a tiempo, porque, en fin, hay una serie de cosas que determinan que sea mucho más difícil poder actuar en esas situaciones. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos siempre es que a pie es a bañarse dentro del horario de cobertura del servicio de guardavidas y dentro de la zona de cobertura, ¿verdad? O sea, han habido accidentes fuera de zona que han terminado en tragedia. Fuera de horario que han terminado en tragedia. Hace los primeros días en La Paloma se ahogó una persona que fue el disparador del tema del horario de los guardavidas, porque fuera de las 9 y media de la mañana, lamentablemente fue un lugar donde hay servicio, pero no en el horario que estaba funcionando. Entonces, a raíz de eso, hubo que lamentar la pérdida de una vida. Rafael, Germán te saluda por acá. Buen día. Buen día, Germán. Con el tema del horario, justamente, que surge este tema todos los veranos cuando pasan estas desgracias fuera de horario, pero todos sabemos el horario de los guardavidas, todos sabemos que coincide en gran parte con el horario donde no deberíamos estar en la playa por el sol. Ustedes, como colectivo, ¿cómo ven qué soluciones ven probables? ¿Qué han dialogado con la intendencia? ¿Existe diálogo? ¿Cómo ven este tema del horario? Sí, el diálogo es permanente con la intendencia. Realmente, venimos con un buen vínculo. O sea, siempre que hemos solicitado algo, se nos escucha, se nos atiende. Y, en realidad, yo quiero ir más atrás. La problemática del horario de guardavidas no es de ahora. Lleva años. O sea, en los informes técnicos de cada año, porque nosotros, los guardavidas, le devolvemos a la intendencia, al final de cada temporada, un informe técnico de cada puesto. Con lo sucedido, con las actuaciones, con los reclamos de la comunidad. Entonces, de ese informe técnico, en los últimos 15 años, el reclamo más común por parte de la comunidad es lo corto del horario. Como tú bien decías, son horarios que supuestamente no debería uno estar expuesto al sol, pero de hecho se da. Si tú bajas a la playa a la una, una y media o dos, vas a ver un montón de gente. Mucha gente a veces viene y nos dice en la torre, ah, no, pero ustedes deberían cortar y irse y luego volver. Eso no tiene cabida. El cortar el horario, irnos y que quede la playa sin servicio de guardavidas a la hora que más hay rescate por estadística, es inviable. Entonces, nosotros lo que hemos venido hablando con la intendencia es buscar estrategias y abordajes para, de manera progresiva, ir cumpliendo un poco más con esa necesidad de cubrir horario. Lo que pasa es que, claro, como todos muy bien saben, es una cuestión de recursos. Si tú querés aumentar el horario de cobertura, sí o sí hay que aumentar el gasto para cubrir esta demanda. Yo puedo entender que para esa intendencia sea mucho costo, pero, bueno, como ya ha dicho algún otro compañero de alguna otra brigada, tal vez haya que buscar un apoyo del gobierno nacional o de alguna otra manera de conseguir recursos para dar la seguridad que la playa necesita. Porque si vendemos una industria de turismo, de sol y playa, y no brindamos la seguridad a la playa correspondiente, estamos en un debe. Entonces creo que se debe esa charla, se debe buscar la manera de encontrar estrategias para poder cubrir de manera más eficiente, por lo menos en los picos de temporada. Luego tal vez se pueda adecuar el horario, pero yo qué sé, yo ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, me fui de la playa, la playa quedó llena de gente, pero llena de gente. O sea, yo me voy, y cuando miro por mi espalda tengo 50 bañistas que quedan entregados, o sea, a su suerte. Uno a veces antes de irse realiza las prevenciones que crea pertinentes para cuando uno se vaya no suceda una desgracia. Pero está, luego quedan dos horas de luz con gente en la playa, con condiciones ideales para estar, porque la tarde estaba hermosa, y nada, sin servicios, sin quien los cuide. Pero bueno, nosotros cumplimos nuestras ocho horas diarias, 104 días de corrido, 100 días libres. Entonces hay que buscar otras estrategias, otros abordajes para poder cubrir eso. Indudablemente, colocar más personal sería una de ellas, ¿verdad? Rafael, estamos hablando con el presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha, Rafael Méndez, que muy amablemente se está tomando estos minutos para compartir con nosotros. Y tenemos una consulta de nuestro operador, de Martín, que lo tenemos un poco lejos, y preguntaba, con respecto a mucha gente este verano, ¿qué pasa con los bañistas alcoholizados o bajo los efectos de otras drogas? ¿Está pasando? ¿Lo ven? Bueno, sí, decirle que eso es un común denominador de cada verano, depende de las playas, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, aquí en la Barra de Chuy tengo un público bastante familiar, sobre todo en la zona donde estoy, que no tengo ningún boliche cerca, y nada, mis compañeros de la Parada 7, por ejemplo, en la bajada principal de la Barra de Chuy, o sea, todos los fines de semana se encuentran con algún cuerpo durmiendo o alguna otra actividad en la torre, que usaron las torres de baño y sorpresas por el estilo. Entonces, el que haya gente alcoholizada o con consumo de otras sustancias en la playa, lamentablemente, es normal, es frecuente, y es una de las cosas a las que uno tiene que estar también atento. Uno, en la vigilancia que realiza desde la torre, acostumbra a observar los comportamientos, ¿no? Entonces, de los comportamientos, uno saca las conclusiones de cómo puede desenvolverse esa persona en su baño, si va a ser de riesgo, si va a ser tranquilo, y está, sí, claro, que uno ve gente alcoholizada, que uno ve gente con consumo de sustancias. Pero bueno, nuestra tarea es cuidarlos a todos por igual. Muchas gracias, Rafael, de verdad, por estos minutos. Estás en horario de trabajo y compartiendo estos minutos con nosotros, con Ulmanianas. Y antes de despedirte, si tuvieras que darnos tres recomendaciones básicas a la hora de bajar a la playa. ¿Tres recomendaciones básicas? Bueno, siempre en zona de cobertura donde haya servicio para bajar a bañarse con seguridad, ¿sí? En horario, ¿sí? Y siempre hay que tener, vamos a decir, respeto por el espejo de agua donde uno vaya, ya sea el océano Atlántico abierto donde estamos nosotros, o un río, un arroyo, una laguna, siempre hay que tener respeto por lugares donde uno va. Uno no puede subestimar las condiciones donde se mete ni sobreestimar las propias, ¿sí? Un baño respetuoso en cualquier lado nos permite darnos un refresco con calidad y sin peligros, ¿verdad? Si uno ya entra sin reparar nada, sin ningún tipo de cuidado, se colocan situaciones de riesgo. Así que, esas son las recomendaciones que tengo para todos. Baño en zona de cobertura, en horario y con respeto por lugar. Muchísimas gracias, Rafael. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmañanas y de Radio Ulma cuando necesiten y que terminen bien la temporada. Un abrazo para todos los guardavías de ahí de la zona. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Un abrazo, Rafael. Gracias. Chao, otra para ustedes. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.